hola bienvenidas a nuestra clase de hoy hoy comenzamos semana porque ayer fue festivo entonces no se preocupen si no nos vieron ayer porque ayer no tuvimos clase hoy vamos a hacer una figura súper clásica con esta regla la que le da el nombre a la regla pues vamos a hacer el famosísimo plato dresden es muy fácil de hacer muy relajadito porque ya hemos tenido harto trabajo con las muñequitas entonces las quiero les quiero enseñar algo muy muy relajado que vamos a necesitar pues sólo vamos a necesitar nuestra regla 3d y las telas que hemos usado para las muñequitas miren hemos usado esta esta de sombrero otro rosado todas las que hemos usado para las muñequitas porque les vamos vamos a hacer un plato dresden de todos los colores que hemos usado listo bueno de dónde nos saludos de donde nos están viendo hoy saludos desde jamundí valle perú guadalajara desde pereira también barranquilla madrid españa un genial bueno entonces vamos a empezar porque lo doy va a estar muy 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 fácil miren qué voy a hacer yo voy a poner varias telas como les dije son todas las telas que hemos venido usando con las muñequitas entonces voy a poner aquí esta esta voy a poner una sobre otra así miren para que cortemos varias telas al mismo tiempo aquí ya van tres voy a acomodar cinco telas sí porque un cuadremos está por acá así porque vamos a formar conjuntos de cinco pétalos cuántas llevo a ver una dos tres cuatro me falta una pongamos una rosadita ya puse cinco podemos volver y repetir estas cinco o podemos utilizar otras como ustedes quieran miren ya tengo cinco telas acá cierto ahora voy a poner mi regla donde dice cuatro si ven entonces la voy a dejar aquí un poquito más grande para poder ahorita la volteo y la emparejo bien por el cuatro porque aquí las telas no están tan parejitas entonces un poquito más grande y con fuerza porque tengo cinco telas entonces ahí no la he sacado aquí a la derecha arriba y voltean y por este lado así no me alcanzó a cortar cortar de este lado más difícil aquí repisamos porque hay varias telas ahí ya quedó miren listo ya nos quedó ahora la cojo aquí voy a revisar con mi regla acá donde dice cuatro miren entonces ahora yo miro aquí abajo me debe dar cuatro o si quieren la cogen así de lado acá como para uno hacer mejor la fuerza con la derecha la parte de abajo debe ser cuatro y aquí corto esa pico para que me queden todas parejas y miren ya me salieron todas las que necesito entonces una venga las organizamos una dos tres cuatro y cinco entonces ahora que vamos a hacer vamos a unir estas cinco en la máquina de coser ah pero vamos a poner vengan le voy a pegar una plancha en una planchadita estas telas que están un poquito arrugadas y luego le queda uno como mal le quedan mal cocidas si no no las tiene bien 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 planchadas entonces siempre antes de comenzar planchen las telas para que no miren que no nos queda así como como arrugada como está esta porque después en la cocida ahí es donde uno nota que eso estaba arrugada bueno listo aquí y vamos a poner nuestro pie de un cuarto porque tengo puesto otro pie miren tengo puesto el que es como transparentico que lo vamos a quitar acá y ponemos miren el de un cuarto que es el que tiene la palanquita aquí del lado me voy a preguntar cuatro pulgadas cuatro pulgadas si señora es que la regla dresden no viene en centímetros entonces por eso aquí no les estoy hablando casi nada en centímetros les hablo apenas en pulgadas listo entonces vamos a empezar a coser una con la otra miren entonces aquí la pongo derecho con derecho y entonces aquí el pie me da el ancho como les dije vamos a hacer conjunticos de cinco de cinco pétalos pero en total yo voy a necesitar 20 o sea tenemos que hacer cuatro conjunticos de cinco porque para completar todo el plato todo el círculo necesitamos 20 pétalos miren aquí ya llevamos tres entonces vamos a poner otro por acá para completar cuatro bien parejito porque después como esto es un círculo si ustedes no cosen bien después no nos da el círculo queda o les queda sobrando o les queda faltando listo acá miren y pongamos esta última pongámosla de este lado acá y bien a un cuarto listo ahí ya me quedó miren cinco pétalitos entonces vámonos aquí a la plancha este sí me gusta plancharlos de una vez y con vapor para que nos quede bien planchadito voy a llevar todas las costuras hacia un solo lado y por el revés y luego por el derecho no hay necesidad de hacerle tan duro no quiero que me vayan a ceder las telas porque como les digo esto es un círculo y si lo estira mucho después no nos da entonces vengan se nos muestro aquí de frente y aquí tenemos estas telitas que no las voy a necesitar miren acá vengan aquí caemos todas estas estas que estas estos hilitos que le quedan uno por acá por acá miren se me pregunta cuánto mide cada uno de los pétalos de cuatro pulgadas o sea de ah bueno aquí casi no se ve este semeo de aquí hasta aquí mide cuatro pulgadas o sea cuando lo sacamos con la regla medimos cuatro pulgadas con la regla si ustedes quieren lo pueden hacer mucho más grande pero como yo necesito que me quepa en un cuadro de dos y medio entonces de 13 entonces por eso lo hago de este tamaño bueno miren yo muy juiciosa ya tengo adelantados los otros tres se acuerdan que les dije que son cuatro cuatro de cinco pétalitos entonces miren aquí hay uno y dos estos 10 me forman exactamente la mitad si ven mírenlo acá y aquí puedo poner ay pero no voy a poner este aquí porque se me juntan dos verdes así y estos 10 entonces ay se me juntan dos verdes vengan así ya ya lo cuadre porque la idea es que no se nos junten los o sea no que no me queden dos dos colores iguales aquí juntos ahí listo entonces miren juntamos dos dos conjunticos de cinco entonces me dan diez por aquí dos conjunticos de cinco diez por acá entonces qué vamos a hacer vamos a unirlos aquí y luego vamos a unirlos por la mitad para que llame del círculo miren lo fácil que es entonces qué es lo más importante que corten bien pues con la regla que tiene el ángulo exactico y que cosan muy bien porque si ustedes se ponen a coser pues sin marcar así como a ojo que que cosamos así más o menos entonces de pronto les queda un una costura más ancha que otra y ahí no les da el círculo los círculos son fregaditos por eso porque hay que coserlos muy bien bueno vámonos a la máquina por eso es tan chévere usar el pie de un cuarto porque ahí voy a la fija no me queda ni más ancho ni más ni más angosto entonces empecemos por aquí y luego la otra por acá miren por eso es importante señalar por dónde porque si de pronto uno cose por aquí ya le quedó más entonces siempre con los alfileres señalen por dónde es que tienen que coser entonces ya estos dos o sea ya tengo la mitad del plato mírenlo y ahora lo vamos a unir aquí y ahora lo vamos a unir aquí aquí está separado aquí está unido entonces lo pongo derecho con derecho así acá y de una vez cuadremos el otro lado Adriana comenta pues saluda desde Barranquilla y dice que compró seis clases pero no le han enviado las fotos de los tragos terminados ven escríbanos a nuestra a nuestro correo piccolo arroba industrias piccolo punto com porque yo el sábado me parece que les envié las fotos bueno avísenme si ustedes ya les enviaron las fotos o si no yo para volverlas a enviar para que se las envíen a ustedes desde el correo listo porque yo el sábado se las envié me tienen que tener paciencia porque es que no alcanzo a terminar todo tan rápido entonces por eso me demora un poquito mandarles las fotos entonces miren aquí un lado y de una vez sigamos al otro bien parejitas las telas y listo quitemos aquí los alfileres cortemos aquí y miren ya como nos quedó lo voy a planchar y se los muestro bien de frente si ven lo fácil que es y es que este lo hicimos súper sencillo no nos pusimos a hacerle ni nada de curvas ni nada de eso les enseño a hacer las curvitas cuando hagamos la canasta y ya les enseñe a que les queda en punta entonces este es como el básico y más fácil de todos Adriana comenta solo nos ha solo hemos recibido tres fotos tres fotos perdón Luz comentó si bueno déjenme entonces yo reviso a ver cuántas fotos les he enviado pero déjenme yo reviso si porque pues no estoy segura si ya las envié todas ya me hiciste dudar pensé que las había enviado todas pero pronto no bueno miren esta belleza entonces ya nos quedó si ven que queda perfecto no queda ni arandeludo ni queda fruncido por acá ni le queda faltando por acá queda perfecto porque el ángulo de de la regla pues de esta regla hace que nos dé perfecto para un para 20 pétalos vamos a quitar aquí los alfileres y entonces que necesitamos necesitamos nuestro cuadro este cuadro más o menos tiene como unas no es que en medio creo que tiene como 13 si tiene como 13 y medio entonces yo que hago cojo y marco aquí la mitad así por este lado y la mitad por este otro lado para marcarlo bien aquí centrado y entonces ahí pongo mi plato entonces que debo que debo cuadrar porque pues que esta línea me dé bien acá que esta línea me dé acá y que esta línea me dé acá o sea que me deben quedar uno, dos, tres, cuatro, cinco en cada cuadrante me deben quedar cinco pétalos entonces cinco aquí cinco acá cinco en este y cinco en este y ahí nos da exactamente los 20 y nos queda perfecto para coser pero entonces antes de coserlo tenemos que hacerle el doblez como como lo de la costura lo tenemos que doblar aquí sí entonces venga voy a correr aquí la plancha para que lo vean mejor pero pongamos una regla para que no no se me caliente el tapete de corte porque si se nos caliente el tapete de corte se nos daña entonces pongámoslo aquí y miren lo que voy a hacer ay donde tendrán mi reglita de un cuarto por aquí por aquí la voy a tener aquí está miren entonces voy a utilizar mi reglita de un cuarto y voy a utilizar mi espero mágico para saber exactamente cuánto es que le debo doblar ah bueno vamos a hacerlo de dos formas ya es que ya vi vi el pizacostura y dije también lo puedo hacer con el pizacostura entonces ensayemos las dos miren entonces cojo mi reglita de un cuarto y el esfero mágico mido exactamente el cuarto aquí y por ahí es que lo debo doblar entonces miren se los acerco acá ahí ya lo medí y ahí lo doblo y por ahí plancho entonces tengo que hacerle lo mismo a todo el contorno o también podemos hacer lo mismo con con este con el con el pizacostura ahí vamos pisando uy claro así me queda como bien el quiebre y entonces es más fácil para plancharlo así miren hagan de cuenta que lo están marcando bien hundidito para que cuando para que les quede bien aquí el doble entonces entonces por todo el contorno o sea a los 20 pétalos yo tengo que hacerle medirle el cuarto si quieren lo hacen así como les mostré el primero con el esfero mágico o si quieren lo hacen aquí con el pizacostura la costura para que se haga como el quiebre del doblez y sea más fácil de doblez porque hacemos esto porque como esto no tiene papel adhesivo ni nada entonces puede que la tela si la dejo así la tela me va a deshilar miren que aquí ya está deshilando si ven entonces es mejor hacerle el doblez pero no hay necesidad de ponerle ni telón ni papel adhesivo no hay necesidad con que solo le hagamos el doblez que nos quede bien planchadito y lo posamos ahí ya nos queda perfecto voy a seguir en el paso bien por ahí es importante que lo hagan sobre algo blandito ¿si? porque si lo hacen sobre el tapete de corte pues como el tapete de corte no se hunde tanto pues no les queda como tan bien hecho el quiebre entonces yo aquí por eso lo estoy haciendo como sobre sobre mi mesa de la plancha Gina pregunta ¿se puede pegar como aplicación a mano? es que eso es lo que vamos a hacer por eso es que le tenemos que hacer este doblez yo no lo voy a hacer a mano porque bueno lo pueden hacer a mano si ustedes quieren también lo pueden hacer a mano pero a mi me gusta la puntada de filete que tiene la máquina ahorita miramos si le ponemos otra como para variar pero si ustedes quieren lo pueden hacer a mano no es que yo dejo los trabajos a mano como para hacerlos más más con las muñequitas y más así miren ya mmm bueno aquí empezamos a doblar mmm me cuesta trabajo con esta plancha tan grandota bueno pero ahí se puede ah pero si la prendiéramos plancharía mejor ¿cierto? ahí tiene vapor entonces madre mucho cuidado porque uno se quema venga le quito un poquito el vapor porque sale y se quema pero miren voy por todo el contorno muestrenme les acerco aquí un poquito más para que lo ve mejor y voy haciéndole como que como un doble de chito ah caliente esto mucho si tiene la mini plancha mejor ay más fácil más fácil con la mini plancha ay no hagamos la calabita plancha me estoy quemando tampoco es para sufrir tanto ¿cierto? bueno ahí les mostré lo pueden hacer con la grande lo que pasa es que se pone muy caliente y se quema uno entonces mejor saquemos la mini que esta apenas calienta donde yo no necesito y no me quema mis deditos listo lo que pasa es que toca esperar un ratito a que se caliente si esta feliz pero bueno básicamente hacemos lo mismo bueno mientras calienta les voy mostrando como va quedando por el derecho miren lo bonito que va quedando la curva la idea es que nos quede bien hechecita la curva entonces lo pueden pegar aquí a mano digamos si no quieren que se les note nada pues con la puntada invisible con el hilo invisible o a máquina pues entonces a máquina si se nos va a notar entonces ahí es donde uno elige una puntada bien bonita de la máquina porque se va a notar y entonces uno elige también un hilo bien lindo yo le voy a poner el hilo matizado porque como ya lo he venido usando en las muñequitas y todo eso pues que nos haga fuego todo miren como el quiebre ya está hecho entonces me queda exactico por el cuarto no 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 lo estoy haciendo a ojo es que la tela se quiebra ya solita porque como ya ya le pasamos ahí porque a veces uno se pone a hacerlo a ojo y entonces pues nos queda uno más alto uno más corto y el plato queda ahí todo torcido miren aquí le vamos pasando y le vamos dando toda la vuelta aquí y ya aquí me queda la última estos trabajos son de paciencia no son de afán no es que unes ay ya esto lo necesito urgente no esto es de paciencia ahora voy a voltear por este lado por el frente y pasémosle otro pasuncito hagámosle otra planchadita aquí por el frente como para que nos quede bien 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 marcada esa planchada y ahorita ahora sí lo ubicamos bien centrado en nuestra tela base ya saben la tela base la sacamos de 13 pulgadas luego la vamos a emparejar pero los saquemos la de 13 porque cuando uno cose a mano o cose así una aplicación las aplicaciones tratan de recoger un poquito la tela entonces yo prefiero que la tela esté un poquito más grande y le quito que es más fácil bueno listo se ahorita comenta muy bonito no entendí que ahí lo usas ah ya te lo muestro ahorita se llama ilumatizado ya te lo muestro esperen le quitamos quitemos esta por allá se me cayó el de pieroma ah no aquí está entonces miren como les dije cuadramos una línea aquí uno dos tres cuatro cinco y esa otra línea me voy a coincidir con la de acá uno dos tres cuatro cinco y esa línea me voy a coincidir o sea la línea de la costura me voy a coincidir con esta listo ahí ya está entonces vamos a ponerle los alfileres miren aquí acá y pongamos uno más por aquí miren ahí lo tengo listico y entonces me voy a ir a la máquina de coser voy a ponerle un alfiler más porque como son círculos de pronto se ceden un poquito si uno quiere para asegurarse que todo quede bien lo pueden hilvanar pero entonces yo lo voy a dejar aquí listo bueno cuál es el hilo que voy a usar míralo se llama hilo matizado viene así de diferentes colores entonces pues me queda súper porque como aquí vienen diferentes colores de tela nos queda perfecto me gusta ponerle debajo también el mismo hilo yo aquí tengo mis carreteles con diferentes hilos entonces aquí me gusta mucho utilizar el carretel o sea de vano del mismo color porque hay puntadas que a veces se salen hacia arriba y se nota el hilo de debajo entonces si le dejo el gris si le dejo el gris a veces parece que el hilo estaba sucio entonces mejor quitamos los dos donde está la cosita de los carreteles que después los carreteles como son plásticos uno los pisa y los daña lo rompe entonces mejor lo dejo aquí de una vez ponemos el otro ah bueno tengo que quitar el pie porque como vamos a utilizar una puntada pues ahí pongo este otro pie si ustedes tienen esta janobe la 2160 este pie lo tienen listo es un pie transparentico para que cuando uno hace las aplicaciones las pueda ver bien entonces este aquí ponemos el matizado acá y pongamos el hilo aquí bueno vamos a mirar que puntada como para variar la de filete que amo la punta de filete para que todo no nos quede siempre igual entonces venga miramos a ver cual vamos a poner porque como se va a notar pues que sea bien bonita así que bien decorativa bueno aquí bajo esto acá esto está muy templado lo ponemos aquí ahí ya bueno miremos a ver que es lo importante aquí desde un zig zag pueden utilizar lo importante es que me coja como los dos lados podemos utilizar digamos esta 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 la 34 es también bonita la 34 es como una espina de pescado vamos a utilizar entonces aquí un dos tres cuatro un dos tres que me quede grandecita que me quede separada ahí está y vamos a empezar ay ya me pico vamos a empezar aquí a cortar vamos a empezar lo voy cuadrando no se nos mueva bien y bueno miren voy a conạc ando bien que no se me vaya a estirar que no se vaya a ceder porque como los digo los círculos son fregaditos pues no quiero que se me vaya a estirar y que al final nos quede todo fronquillo porque miren si ven arriba la generalmente esto esto pasa y es que el pie va empujando un poquito la tela por eso la tengo que ir a como ando y aquí voy a llegar aquí se salió un tres y aquí ya voy a llegar ahí quedó super miren no se arrugó ni nada yo paso por encima de la anterior como para que quede bien rematada y miren ya me quedó aquí se los muestro y como de cerquita para que vean la puntada que elegí y le voy a pasar también aquí por dentro vengan pero aquí no hay necesidad que yo le ponga una puntada decorativa le vamos digamos que le ponemos aquí pongamos un zig zag incluso puede ser una puntada recta pongamos una puntada no hay necesidad que le pongamos nada decorativo saben por qué porque esto va a llevar esto va a quedar tapadito entonces no se va a notar Y listo ahí. Entonces, vengan, se los muestro aquí de frente para que lo vean bien. Y se los muestro también por el revés para que vean también cómo queda de linda la puntada. De pronto aquí la puntada no la notan mucho por lo que está sobre las telas que están de colores. Ay, yo había sacado como 10 alfileres y miren, ya solo me quedan 4. Yo no sé uno qué hace con los alfileres, desaparece. Bueno. Aquí, acá. Y te molé aquí. Ya están diciendo, magnífico, muy hermoso. Hermoso, ¿cierto? Igual lo pueden hacer a mano. O sea, todo esto igualito lo hacen a mano. Si quieren, entonces mírenlo. Mírenlo por detrás. Entonces aquí le pasé la recta, aquí le pasé la otra puntada decorativa. Y mírenlo por delante. Entonces, ¿ahora qué tenemos que hacer? Pues tenemos que tapar este círculo para que no se vea tanto. Ahí es donde vamos a poner un yoyo. Bueno, ¿se acuerdan los yoyos que hicimos aquí para estos moneditos? Miren, no están divinos. Entonces, podemos utilizar el yoyo que es el grande. Se llama jumbo. Grande. Y podemos poner únicamente uno aquí. O podemos hacerlos bien pequeñitos y poner varios acá. Como ustedes quieran. Les iba a mostrar, pero adivinen qué. Se me quedaron los yoyos. Entonces, lo que voy a hacer es que... Nosotros esto ya lo hicimos en una clase anterior. Les voy a compartir el video donde les muestro cómo manejan los yoyos. Para que ustedes vean cómo se hace. Si no quieren poner yoyos, pues habría que sacar un molde para tapar aquí. Pero es que me parece que se ve muy lindo cuando ponemos así los yoyos. Queda mucho más decorativo. Y si ponemos varios chiquiticos, pues va a quedar precioso. Entonces, listo. Bueno, ya nos quedó terminado. ¿Sí ven? Yo les prometí que lo de hoy iba a estar muy fácil. Pues facilísimo. No nos demoramos nada hoy. ¿Saben qué podemos hacer? Podemos mañana vamos a hacer la muñequita en el parasol. El parasol va a ser uno de los conjunticos que hicimos acá. Entonces, ¿qué podemos ir adelantando? Pues sacar, volvemos y ponemos así varias telas. Bueno, aprovechemos las que ya tenía puestas aquí. Ponemos así varias telas. Yo necesito... Bueno, esperen. Terminamos esto. Ya esto quedó terminado. Le ponen el yoyo. Listo. ¿Cierto? Terminado. Terminada la clase de hoy, que es la clase 9. Listo. Ahora, les voy a dejar tarea para mañana. Para que nos brinda el trabajo mañana. Porque las aplicaciones, ustedes saben que son un poquito más demoradas. Entonces, vamos a dejarle tarea de nada. Vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos. Pero en vez de dejarlo de 4, lo vamos a dejar de 4 y medio. Listo. Ponen así también varias telas. Voy a poner una más. Porque yo necesito que ese parasol tenga 6 pétalos. Pero esperen, ponemos otro color porque me quedan muchos rosados. Pongamos esto. Entonces, esto que les estoy mostrando ahorita es tarea para mañana. Porque ya terminamos el... Ay, la pusilla. Ya terminamos el plato 3D. ¿Listo? Entonces, ¿cuántas tengo? 1, 2, 3, 4 y 5 y 6 temas. Necesito tener 6. Medimos donde dice 4 y medio. Lo dejo un poquito más grande. Bueno, incluso, hagamos una cosa. Dejémoslo, mirámoslo en el 5. Que mañana cuando lo armemos, entonces, ahí miramos. Si le quitamos o si ya está bien. A ver si ahí me alcanzo a cortar. Uy, es que son 6 telas. Aquí cortemos bien. Ahí, miren. Y entonces, ustedes muy juiciositas, se van a poner a coser. Miren esta, con esta, con esta, con esta. 6 en total. ¿Sí bien? Entonces, se ponen y las cosen porque este va a ser el parasol de nuestra muñequita de mañana. Exactamente como lo que hicimos hoy, pero solamente de 6. ¿Qué cambiamos? Que lo bajamos de 5. Mañana revisamos. Si está muy grande y le cortamos un poquito, pero como le tenemos que hacer un doblez. Miren, esto tiene 5. De aquí a acá. Pero como tenemos que hacerle un doblecito, entonces, pues, prefiero que me quede grande y si acaso le quitamos. ¿Listo? César pregunta. Una pregunta. ¿Tú vendes el curso del proyecto del fondo de los hexágonos? Sí, lo que pasa es que lo estoy haciendo. Estoy un poquito atrasada con eso porque es bien demorado. Toca cortar. O sea, yo para venderles este proyecto lo tengo que hacer y tengo que hacer los videos y tengo que mostrarles cómo se hace. ¿Cierto? Bueno, pues estos son muchos, muchos. A mí no me gusta contar los moldes, pero son más de 100. Entonces, tengo que ponerme y cortarlos y en eso estoy. Estoy adelantando el trabajo para hacérselos a ver si la próxima semana se los tenemos listos. ¿Sí? En eso estoy trabajando. Lo que pasa es que lo de las muñequitas también quita mucho tiempo porque toca coser a mano. Entonces, ténganme un poquito de paciencia. Si lo vendo tan pronto lo tenga listo, yo les aviso. ¿Listo? ¿Y cómo se llama la regla? La regla se llama Dresden. Miren, ahí está el nombrecito. Dresden. ¿Por qué se llama Dresden? Porque pues esta figura es muy famosa. Se llama plato Dresden. Se llama plato Dresden. Entonces, es lo que más se hace con esta regla. Pero sí ven que ya les he enseñado a hacer sombrilla, hacer el sol, hacer diferentes técnicas con esta misma regla. Pero esto es como lo básico. ¿Qué se hace? Queda muy, muy lindo. Bueno, hay que comentar. Es que es muy lindo. Quedó hermoso. Muy bonito. Y eso que no le he puesto el yo-yo. No sé si... Creo que le voy a poner los pequeñitos. ¿Ustedes qué dicen? ¿Pequeñito o uno grande? Ay, mira, vemos cómo se ve más bonito. ¿Listo? Bueno, entonces. Hoy fue rápido y fue fácil. Nos vemos mañana, como les digo. Ay, espérenme. Tenemos sorteo esta semana, ¿cierto? Este viernes tenemos sorteo. ¿Qué vamos? ¿Quiénes participan? Van a participar todas, todas nuestras seguidoras que están fuera de Colombia. España, Estados Unidos, Perú, Argentina, Chile, Venezuela, Costa Rica. Todas, 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 todas. ¿Qué se van a ganar? ¿Se acuerdan de la brujita? Pues les vamos a regalar los mondes de la brujita para que la puedan hacer ahorita en octubre en Halloween. Entonces, ¿qué deben hacer? Yo ahorita les voy a poner la publicación. Ustedes deben compartirla, deben ponerle me gusta y nos deben escribir desde donde nos ven. ¿Listo? Hola, te veo desde Barcelona. Hola, te veo desde Costa Rica. Hola, te veo desde Chile. Así, ustedes me dicen desde donde nos están viendo. Y el viernes participan en el sorteo. Recuerden que nos deben ver el viernes o si no, pues gana otra persona. ¿Listo? Entonces, ahorita les pongo la publicación. Les voy a poner también el video de cómo hacer los yoyos y los yoyos que tenemos. Y nos vemos mañana a las 3 de la tarde. ¡Chao!